Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, como se lo comentábamos al inicio de este programa, desgraciadamente, la tarde de hoy falleció uno de los últimos íconos de la época de oro del cine mexicano, el primer actor Joaquín Cordero. Perdió la vida debido a un paro respiratorio. Vamos a recordar un poco de su enorme trayectoria. Algo muy grave, una demanda de desahucio. 16 de agosto de 1923, Joaquín Cordero Aurecoechea nace en Puebla, Puebla. Fue uno de los primeros actores en México reconocido por su gran talento, querido por su calidad humana y respetado por su esencia como ser humano. Más de 75 años de trayectoria artística, decenas de películas y telenovelas lo consagraron como uno de los mejores en su ramo, haciéndose acreedor a cientos de reconocimientos, homenajes y, por supuesto, aplausos del público. Caballero y galante, deseo de cualquier mujer, pero fue Alma Guzmán la que logró cautivarlo y convertirse en su esposa, amiga y cómplice durante 62 años en que compartieron más que la vida y procrearon a sus tres hijos, Antonio, Gabriel y David Cordero Guzmán. Tras haber superado una embolia y abandonar el hospital donde estuvo internado, fue en su casa en compañía de los suyos donde hoy el primer actor emprendió el sueño eterno provocado, médicamente hablando, por un paro respiratorio. Murió de tristeza, murió de amor. Hoy los ojos de Joaquín Cordero se han cerrado para iniciar el viaje en el que seguramente se llevará a cabo su tan deseado reencuentro con la mujer a quien tanto amó, la mujer de su vida, su esposa, Alma Guzmán. No me retiro yo, me retira el destino y me retiro cuando Dios quiera, cuando Dios quiera, Dios quiera. Descanse en paz, Joaquín Cordero, aurreco echea. Para no lo cuentes, Carlos Ortega, Cadena 3. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.